Ellos son tus padres. Sí. Y ahora tus suegros. La vuelta de la vida, ¿no? Renata, que por muchos años fue tu mamá postiza. Ahora será tu suegra. Qué loco, ¿no? Tomás siempre va a volver a Eva. Por una simple y sencilla razón. Por la dinámica del amor. Él quiere creer en ella. Hay que evitarlo. A toda costa hay que evitarlo. ¿Y cómo? No sé, no sé. Inventando los detalles que te pide tu hermano, detalles que aseguren que te acostaste con Eva. No sé, podríamos armar una historia maravillosa. Que nada va a tener que ver con la versión que ella cuente. Bueno, sería tu palabra en contra de la de ella. No, madriñita, no. No. La mentira siempre pierde. No, hay que pensar en otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué no? En contarle a Tomás la verdadera historia de su hijo. Eso es lo que vos siempre quisiste. Claro. Claro. Yo siempre te lo dije. Eso dejaría muy mal parada a Eva. Claro. Yo podría aprovechar... Y contarle a Tomás de cómo ella se aprovecha de él, ¿verdad? ¿Verdad? Pero sabés que en mi vida vas a tener que hacerte cargo del mocoso. ¿Qué mocoso? ¿Cómo que mocoso? No pensarás casarte con Tomás sin hacerte cargo de su hijo. Ay, ay, tenés razón. Y bueno. Todo sea por conseguir a Tomás, ¿no? Vamos. ¿Verdad? Sí. Pobre Renata, ¿no? Nos dijo una sola palabra. Estaba emocionada. Pero a mí... Estaba angustiada. ¿Angustiada? Ay, Tomás, qué poco conocedor de las personas. ¿Por qué iba a estar angustiada? Bueno, eso es lo que yo vi. O lo que creíste, a ver. Estaba tan feliz... ...como déjame. A lo mejor me equivoqué. Entonces, decime si lo que vemos es cierto. Por eso me hiciste dudar. Veamos. ¿Qué es lo que ves? Una mujer... ...enamorada de un tipo genial. Ay, sí. Y acertó. Muy bien. Excepto en lo de... ...genial. ¿Ya me estás peleando? No, 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 no. No. No, no más peleas. No quiero que peleemos más. Por eso te dije la verdad. Puse mi vida... ...en tus manos. Y yo puse mi corazón... ...en las tuyas. Claro que estoy angustiada, Benjamín. ¿Cómo crees que esté? Bueno, tranquila, Renata. Hoy sucedió algo fantástico. Perla se dé ánimo a decir la verdad. Sí, claro. Pero yo también quiero poder decir la verdad. Perla tiene que saber... ...que yo no soy la madre, Benjamín. No es justo para ella. Bueno, pero por ahora le hace bien. Así que, por favor, vamos poco a poco. Pero es que yo ya no puedo. Es una situación muy difícil para mí, Benjamín. Mirá, por ejemplo, lo que pasa con Tomás. Tomás ahora cree que yo soy la madre de Perla. A pesar de que yo le había dicho que no era la madre de Eva... ...pero claro, en ese momento... ...creíamos que era Eva. Ahora sabemos que es Perla. Yo ya ni siquiera sé de quién le dije que no era la madre, Benjamín. En cualquier momento, si sigo adelante con esta mentira... ...yo voy a creer que tuve una hija sin darme cuenta. Por favor, no digas nada por ahora. Solo te pido un poco más. Esperá, las cosas se van a ir acomodando despacito. Es la mejor manera, Renata. ¡Alto! ¡Tiempo, referee! Terminó el partido. Terminó el partido, ¿verdad? Tranquilo, Rubio. Que me haya vuelto honesta no significa que me haya vuelto irresponsable. Tenemos que trabajar. No, 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 claro que no. Nos vamos a tomar la tarde libre. ¿Sí? ¿Y si nuestras empresas se fundan? ¿Qué van a comer nuestros hijos? Amor. El amor es muy bueno. Pero un poco de proteínas no viene mal. Y también de vitaminas. Por ejemplo, la A, la B, la C, que es antiscorbúntica. La D, la E, B, K... Basta, ya me cortaste la inspiración. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque me cuesta besar a un nutricionista en plena conferencia. Ah, bueno. Prometo callarme si prometes salir ya mismo para tu oficina. Además, podemos seguirlo después del trabajo, ¿no? ¿Es una promesa? Es una promesa. Acepto. Tranquilo, Rubio. Te dijimos después del trabajo, ¿no? Bueno, pero esto es solo un beso de despedida. ¿Usted sabe algo de Miss Helen? No, no. En realidad, nada. ¿Por qué habría de saber algo, mamá? Oh. Pensé que podría haberle llegado algún rumor. Como no vino a dormir anoche. Y debe haber dormido en otro lado. Y bien acompañada. Usted sabe que esa mujer no es trigo limpio, madame. Sí, eso es cierto. Lo extraño es que no haya ido a la oficina. Ni siquiera llamó para avisar. Es... Es como si se hubiera evaporado en el aire. Es lo que usted deseaba, ¿verdad? Con su permiso, madame. Es lo que usted plantea. Es lo que usted plantea. Onde está. Es lo que usted sabe.